¿Qué es la economía de la naturaleza? Mi iconografía está vinculada a la naturaleza y a la realidad cotidiana, donde en la asociación hay estrellas, panes, peces, guitarras, etc. El realismo se va transformando en un proceso de mayor síntesis. Nunca llega mi trabajo hacia la abstracción. Siempre me detengo en un momento porque la idea es expresar lo real, lo visto, lo que uno convive todos los días. Es el trabajo previo que es como interno, como un proceso mío de búsqueda, de desarrollar e inventar, una invención de formas, pero siempre ligado a lo visto, a lo experimentado por mí, una experiencia personal, individual, y de alguna manera quería expresar esos momentos. El dibujo es oriental, la línea es oriental, fijar una forma. Sin dibujar no puedo pintar, yo no puedo empezar por la mancha. Siento que primero soy dibujante. Yo dibujo y el origen es el blanco y negro. Nosso amor del deseo, al deseo que yo siempre tu, nosso amor del deseo, al deseo que yo siempre tu, No esperas, no esperas No esperas, no bris Si, en paz Si, aquí No se acabará así Mi vida, digamos, mi vida de artista estuvo ligada siempre al objeto Porque yo empecé a pintar lo que veía Los objetos cotidianos de todos los días La lámpara, el pan, la cuchara, la botella, el paño, el trapo, la taza Yo voy al encuentro de las cosas Pero a la vez las cosas me comunican Yo creo en esa comunicación con el otro ser humano Que es lo básico para mí, es la comunicación Y estrechar vínculos con todos y con las cosas también Por mes que habló mentir Si, si, a mí, a un vecino Y sin miedo Me espera Para mes, camayullir Si, a mí, a un vecino Surten, a mí, a un vecino Siempre, digamos, el lenguaje geométrico Hacia el objeto Así que, yo nunca hago geometría pura Sino de la geometría a lo real Siempre con un contenido interno orgánico Y una asociación libre de los elementos plásticos Que esté todo en función Eso es lo que aprendí con mi maestro Gulbis Sea el tema que sea Sea el motivo que sea El tema del motivo es el de cada uno La vida de cada uno Lo que siente cada uno ante la realidad Yo elegiría como significado para mi vida Es el boleto Y en especial los boletos de óndibus Porque es el viaje El no estar en ir y venir Ir y venir Mi vida ha sido así Ir y venir Morir sin fantasía Ya es aquí Como el sol sur el metí El no estar en ir y venir